Hola amigos, soy Victoria de Giro Durán, componente del Grupo Musical Flos Marie, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado, Invertir. Amigo, lo mejor que puede hacer uno en esta vida, es invertir bien su tiempo, y no perderlo, ociosamente, ni haciendo estupideces, de las que uno termina arrepintiéndose, aunque sea con el transcurso de los años. ¿Qué es el tiempo perdido? ¿Qué son las horas sin aprovechar? ¿De qué le sirven a uno los minutos malgastados locamente u olvidados? Amigo, no despilfares tu tiempo, que precisamente no eres rico en él, ni siquiera eres su dueño. El tiempo no va a obedecerte, como el viento va a escurrirse de entre los dedos. Invierte, invierte bien tu tiempo, amigo, no lo pierdas y sé feliz, porque no hay nada como aprovechar al máximo el tiempo de vida que Dios nos da, para que le demos gloria, para que nos ganemos un lugar en el cielo, haciendo obras de fe y caridad. Invierte bien, amigo, invierte bien tu tiempo, tu vida entera, para tu felicidad, para tu santidad. Amigo mío, gracias, y siempre adelante con la fe. El siguiente video acerca de la fe.